bienvenidos un día más a Hogwarts Legacy continuamos y bueno me pego en fermadillo rapidillo ya tenemos los maceteros medianos con sus plantas de maceta mediana ahora ya sí que tenemos pues ya los grandes puestos en los grandes y me he puesto los pequeños aquí la creme de la creme o sea esto ya está produciendo a nivel máximo porque más no se puede los hechizos que ya los habíais visto que ahí están los hechizos pociones esto que me da o palo cada equis tiempo muy bien que debes en orgullecerte de las pociones y voy a mejorar una pieza a ver si hay no voy a poder que si mejor una pieza me van a dar un desafío pero pelo de cestral tío me falta pelo de cestral bueno es lo que hay vamos a continuar ahora le voy a poner mi túnica que por cierto súper chula será que no está muy guapa y vamos a continuar a ver que tenemos el encuentro con la prófuga no eso sigue ahí perdido habla considera una ryan en las tres escobas de momento no porque sé que en hogwarts hay una misión mira la mira la mira la vale vamos para allá ya sé ya sé que estaba hace muchas secundarias pocas misiones principales pero y lo bien que nos está viniendo que para el nivel que estamos en la historia estamos súper fuertes hola samantha vienes por la pista de convocación si la verdad es que se me da muy bien jugaba mucho con mi hermano hasta que da igual comenzamos si cuando digas pues empecemos a convocar me voy a reventar chaval ah que como unos remolinos no ha sido sensacional y con cero punto me queda loco sí tendrás que hacerlo mucho mejor qué putada tío sí en serio primera vez que voy a perder cómo se supera eso empate eso no me sirve quiero la revancha tópica buena partida y eres otro intento por supuesto espléndido a ver si hemos quedado empate Venga ¡Toma! ¡Toma, toma, niño! ¡Ha sido sensacional! ¡Sí! ¡Acción! ¡Sí! Todo feliz con sus 30 puntos ¡Vamos! ¡Cómo se supera eso! ¡Acción! Aunque ahora sacas un 0 ¡Ganaría! ¿Cómo se supera eso? Perdiendo Sí, ¿verdad? No ha sido perfecto, pero la he reventado Igualmente la he ganado por 50 puntos Con lo mal que lo hiciste contra nadie en clase Pensé que podría vencerte Parece que sobreestimé mi capacidad Más bien me subestimaste a mí Ese ha sido tu error Es cierto Pero no te vendría mal un poco de espíritu deportivo Resulta que sé quién es tu próximo oponente Y no se asusta ante nada Buena suerte Yo tampoco Yo tampoco me asusto ante nada ¿Y ese? ¿Qué le está lloviendo encima, tío? Vale Oye, mi visión rapidita, ¿eh? Esto Esto ha sido bastante rápido Bueno, vamos a ir a Hogsmeade Aquí tenemos dos misiones Tengo ganas de tener montura, tío De llevar No solo la escoba Llevar un animal, tío Moraría muchísimo, tío Creador de basilisco Hostia tú, el profeta Yo arreglaré ese ¡Acción! ¿Está todo en orden, señor? Qué amable eres al preguntar Me llamo Ackley Barnes Y no para nada Estoy planeando una especie de venganza Contra mi antiguo socio Un desalmado confabulador Llamado Alfred Lowley Me echó del negocio de suministros de herbología Justo cuando estábamos empezando Dijo que era demasiado volátil para trabajar Ya le daré yo volatilidad Ya veo por qué dijo eso Sí que está enfadado Claro que lo estoy En gran parte debido a su exageración Por lo que es simplemente pasión por mi trabajo Cuánta soberbia A él también le apasionan las cosas Como tengo la intención de recordarle Al relevarlo de su preciada posesión Una tentácula venenosa Que ha cultivado a partir de un plantón Que iba a ser la piedra angular de nuestra empresa No puedo acercarme a ella con Rutsinger Observándome como un augurei Es cosa de Lowley, sin duda Pero nadie sospecharía de un estudiante ¿Cómo te sentirías al robar unas plantas? Dijo que el señor Lowley fue su socio comercial ¿En qué estaban trabajando? Se me ocurrió entrenar a una tentácula venenosa Crear plantas guardianas, por así decirlo Que atacaran cuando se les ordenara Tuvimos un problema cuando una se comió Al kenis el de Lowley Después de eso me echó del negocio Maldito mío ¿Por qué quiere la tentácula venenosa El señor Lowley en concreto? Muy sencillo Si la tengo yo, no la tiene Lowley Ergo, yo puedo lanzar mi negocio Y él debe empezar de nuevo Mataría dos Snidgets de un tiro ¿Qué más hay en la bodega del señor Lowley? Todos los suministros de herbología de Lowley Tiene una gran colección Llénate los bolsillos Así le retrasarías los planes Menudo cabrón, tío Yo puedo poner en marcha mi negocio sin competencia Menudo cabrón Le traeré la tentácula venenosa Maravilloso Veo que a ti también te mueve la búsqueda de la justicia Coge todos los suministros de herbología que quieras en su sótano Solo pido que me traigas la tentácula venenosa Recuerda, solo necesito la tentácula venenosa Muy bien Parece que tengo que encontrar el sótano del señor Lowley Será aquí Vamos a ver, señor Lowley Este debe de ser el sótano Venga, a buscar la tentácula venenosa Será mejor que el señor Lowley no me pille ¡Rebelio! Tira para allá Alojomora ¡Venga! 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 mira pues no me hacía falta ni el ojo mora siquiera no sé pero pedazos sótano tío me están pillando Como campeonas Pillando como campeonas Ahora que tengo la tentácula venenosa debería ir a ver al señor Barnes Incendio Rebelio Y ya está todo Parece que no hay más Vale, si la mandrágora estoy full mandrágora Ah, hay cosas que no puedo conseguir tío Porque araña, bueno, no, no puedo No No creo que pueda Amaestrar unas arañas Rebelio Coño Tira para allá, anda Vale ¿Has completado ya mi recado? Hola señor Barnes Tengo esa tentácula venenosa Ojalá pudiera ver la cara de Lowly cuando se entere de que su preciada posesión ha desaparecido Ya veremos quién es el volátil Bien hecho, ahora te la quito de las manos ¿Qué? 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 Es lo que hay, Rey? No Ah, eso 500 Vale, vale No está mal, no está mal Me ha dado 500 ahí For your money For your money, my the fucker Vale Esto tendría que ir a... Debería de ir A la sala de ministerios a descubrirlo Pero bueno Como tengo el inventario vacío Podemos aguantar Me alegra verte Hola Sirona Recibí tu lechuza ¿Cómo estás? Ah, hola ¿Llegaste a encontrar a Lodgok? Sí, gracias De hecho, estamos trabajando juntos para tratar de frenar a Runrock ¿De veras? Hmm... Sospechaba que os llevaríais bien Quizá sea mejor no tener detalles de vuestros planes Y me abstendré de decirte otra vez que tengas cuidado Pero espero que lo tengas Yo... Sí, claro La lechuza mencionaba que necesitabas mi ayuda con algo ¿Así es? Creo que eres la persona indicada para hacer un favor a mi amiga Dorothy Sprottel De Hogsfield Conozco a la señora Sprottel Hablé con ella hace poco sobre su amiga Claire Beaumont Es adorable Aidan, su difunto esposo, era amigo de mi padre De hecho, me quedaba con Dot y Aidan los veranos que servía mesas aquí cuando estudiaba La he visto algunas veces desde la muerte de Aidan Pero hay tanto trabajo en la taberna que no le he prestado la atención debida Me preguntaba si podrías pasarte a verla Tal vez necesite ayuda con los ingredientes para su poción herbo vitalizante Y podrías recuperar algo mío, ya de paso... Una caja llena de viejas cartas y cosas así Vale ¿Por qué tiene la señora Sprottel un suministro de poción herbo vitalizante? Dot sabe un rato de pociones Provee de poción herbo vitalizante a los vendedores ambulantes Una mera precaución que, por desgracia, se ha hecho imperativa ahora que los seguidores de Runrock acechan las rutas comerciales ¿Por qué tenían los Sprottel tu caja de cartas después de tanto tiempo? Es una de varias que tenía cuando era joven Dot la encontró mientras limpiaba un armario A saber qué contendrá Seguro que cartas absurdamente intensas Las divagaciones de una joven bruja y sus amigos Si la encuentras y te apetece, puedes echar un vistazo Para ser sincera, supongo que contendrá bonitos recuerdos Intentaré ir a verla cuando pueda Significaría mucho para mí Y para Dorothy Aidan me traía la caja de cartas cuando cayó enfermo Dot te dirá dónde podría habersele caído Vale La aldea está justo al norte de Hogsmeade Dale un abrazo a Dot No sé dónde está, ya he estado ahí Vamos a ver Así algo chulo que tenga ahí para ponerme Bueno, esta la verdad es que me gustó bastante ¿Qué era? ¿No? ¿Esto de protector? No, no era lo de protector, era... Está guay, ¿eh? ¿Verdad? Con la capuchita, tío Con la capucha, tío Con la capucha, tío Mira que capucha más chula Me gusta bastante Y ahora unos guantes... No, muy feo No, muy feo Le quedan bastante Pero creo que más esos Vale Lo más caramba de mí, es que tengo un huevo, tío Pues esta le queda bastante bien, ¿eh? No, es que esta no se le ven ni... ni los ojos, ¿sabes? Venga ¿Por qué no? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? No No Que sí, para ir con la escoba, tal Pero bueno Como la idea es hacer muchas misiones ¿Sabes? Que la verdad es que... Estamos farme en misión Parece un rinconcito acogedor Me alegro de verla otra vez, señora Sprottel Sirona Ryan me pidió que viniera a verla Ay, querida Sirona Es una auténtica joya desde que la conozco Pensó que necesitaría ayuda para reunir ingredientes de su poción herbovitalizante Y tiene razón Mi querido Aidan solía coger Orkluns para mí Desde que murió, mis suministros han menguado Siento mucho su pérdida, señora Sprottel Oh, gracias Era el amor de mi vida y estoy un poco perdida Si no te importa coger algunos Orkluns para mí Estaré encantada de compensarte por tu tiempo Sin duda puedo recoger algunos para usted Sería maravilloso Me preocupan los vendedores ambulantes Y me encantaría prepararles más poción herbovitalizante Sirona mencionó que el señor Sprottel Le llevaba una caja de cartas cuando enfermó En efecto, casi se me olvidaba La encontré justo antes de morir Aidan Él esperaba poder revisarla con Sirona y un par de cervezas de mantequilla Esos dos eran como dos bow trackles en una rama Aidan enfermó mientras buscaba a Orkluns camino de ir a verla Logró volver a casa Pero me temo que se le cayó la caja en la cueva La cueva está en las colinas al sudoeste de la aldea Ahí puedes encontrar Orkluns y la caja de cartas ¿Recuerda algo sobre las cartas que puso en la caja? Sí, claro Son cartas de algunos amigos suyos de la escuela Bonitos recuerdos Hasta incluí una carta que Sirona me escribió cuando vivía con nosotros Pensé que le gustaría leerla Cuando leo cosas de mi juventud Siempre me sorprende cuánto he cambiado Y cuánto sigue igual Sirona dice que pasaba con usted los veranos cuando estudiaba en Cowarts ¿Cómo era? Cielos Bueno, era exactamente igual a como es ahora Encantadora, con la cabeza en su sitio Y atenta con todo el mundo No sabes lo bien que nos lo pasábamos cuando sus amigas y ella Nos visitaban durante el año Entusiasmadas, practicando encantamientos Tenían mucho talento Su amiga Mirabel era un as en el jardín Lo aprendió de sus padres Muggles, aunque no te lo creas Gracias, señora Sprottel Gracias, estaré aquí si consigues coger esos Orklums Los vendedores a los que ayudo y yo te lo agradeceríamos mucho Vale Vale La máscara no me convence, tío La verdad Como me persigan, los ensartaré como a un Noctile Bueno, bueno Espelliarno Prote Interesting Accio Cuya Reid ьют Esp内alous Tú, algunos de esos magos se ganan Acción Sé que no te resistes a las artes Acción Confirmo ¿Qué has hecho? Vaya pobrecita Había como una campeona Vale, ¿qué está arriba? Espérate, que aquí hay algo En Aronsair no hay nada que cazar Esta será la cueva que mencionó la señora Sprouten ¡Ay, qué ganas! Muy fuerte Levioso ¡Me acerran las alturas! Descendo Flipendo Levioso Flipendo Descendo De pulso Si todos esos carnes Ñam ñam, qué rico, eh A saber lo que nos espera aquí Dentro Si fuera hasta así Voy a mirar a ver si encuentro la caja de cartas Esos eran todos los Orklums La señora Sprouten estará contenta ¡Rebelio! ¡De pulso! Qué bueno que tiene hasta la puta animación, tío ¡Viene hasta la animación de saltar de cabeza al agua, tío! Súper chulo, tío Lo veo tan currado, tío Y aún por mucho que ponga Hogwarts Legacy, ¿no? El legado de Hogwarts Tiene casi mucho más peso el mundo de fuera, tío O sea, es realmente una locura, tío O lucho contra ese troll O intento evitarlo directamente Flipendo Descendo Flipendo Levioso Muy bien Muy bien, colega Descendo Con Fringo Acción Es pelear Glacius Uncedio Con Fringo De pulso Arresto no veis De pildos Descendo 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 ¡Espelearmus! ¡Acción! ¡Incendio! ¡Hilá! ¡Espelearmus! ¡De pulso! ¡Defindo! ¡Compringo! ¡A resto de momento! ¡Flipendo! ¡Descendo! ¡Legioso! ¡Flipendo! ¡Descendo! ¡Legioso! ¡Protego! ¡Despaño! ¡Defindo! ¡Espiremus! ¡Un salvaje enorme y mil menos! ¡Me dan mal! ¡Rebelio! Es que el combate todo está muy bien, tío! Se supone que llevan como 4 o 5 años haciendo el juego, tío. Y se nota, tío. Se nota mucho, tío. ¡Lumos! Hay juegos que tienen ese tiempo de creación y luego es una mierda. Que suele pasar, la verdad. Hay muchos juegos, tío, que se empiezan a retrasar. 3, 4, 5 años. Y salen hechos polvo, tío. Y este... A ver, yo creo que le falta mucho todavía. O sea, puede ser... El doble o el triple de lo bueno que es ya, tío. O sea, sinceramente. Surtro con el tema del mercado y el vender y todo. O sea, ahí hay un potencial que le falta meterles unas actualizaciones, tío. Sinceramente. ¡Rebelio! Debe de ser la caja de cartas de Sirona. Creo que está todo. Sirona se aludará de recuperar esto. Es que hay algo en el suelo. Guau, las setas estas me están dando la vida, ¿eh? ¡Yé, yé! ¿Y eso? ¡Madre mía! ¡Arresto, un momento! ¡Depulso! ¡Rebelio! Que lo que yo te diga la vida. Guau. ¡Depulso! Menudo farming. Menudo farming. En un momentito. Y hay un cofre arriba, tío. Pero claro, yo creo que ya no podemos subir como tal, ¿eh? ¡Rebelio! A lo mejor lo único que no me gusta, tío, es que el juego toma a los animales normales como las ardillas, los conejos, los ciervos. No, no son mágicos. No, no son mágicos, no me interesan, ¿sabes? Y a la hora, yo qué sé, de... De cazar... A la hora de cazar... De salvar, de amaestrar... No los toman en cuenta, tío. Necesito volver a la cueva, la verdad. Si te soy sincero. Sí, sí, porque me he dejado... Me he dejado un cofre ahí cheto, tío. Y no quiero volver luego, ¿sabes? La verdad, me apetece bastante poco tener que volver aquí a la cueva. Porque simplemente se me olvidó un cofre. Prefiero cogerlo ya... ¡Incendio! Que se reinicie. ¡Rebelio! Por aquí no me suena a haber venido. No, qué va. Esta es la parte que no había venido yo. Que sí, que es una mierda, no sé qué. Da igual. Es que es algo que solo va a estar en ese cofre, tío. No lo voy a dejar ahí. Aparte hoy que me... Que hoy me he esforzado mucho en la sala de menesteres, pero mucho. O sea, hoy no me refiero a hoy en el vídeo, sino hoy en mi día. O sea, hoy en mi día me he pegado un fan mío. De rescatar animales y todo para venderlos y para conseguir lo que he conseguido. Que es... Ahora mismo tengo la sala de menesteres. Vamos. Me falta solo comprarle el criadero al vivero y ya soy autosuficiente, pero ya no hace falta que salga a ningún lado. Bueno, a lo mejor para las arañas y tal. A lo mejor sí. Pero... La señora Sprottel se alegrará de que le lleve estos Orglooms. Básicamente... Autosuficiente casi casi del todo. Esto parece intrigante. Intrigante no sé, pero que al lado del pueblo esté eso. Rebelio. Sí que me parece intrigante, sí. Cuando era joven. Me ha recordado a un compañero de trabajo, Nano. Que tiene 20 años y dice, cuando era joven. Hostia, tú. Puto borjita. Cuando yo era joven. A lojomora. Ya me molaría que la lojomora fuese... A ver, que está bien lo de las cerraduras, tío. Porque yo soy... Yo la verdad es que a mí... A mí me gusta mucho el tema de la cerradura, es la verdad. En los videojuegos me gusta mucho. Pero sí que es verdad que... Yo que intento ir a tope, a tope, tío. Pues claro. Luego me noto frenado y... Y es que me da algo, tío. Bueno, pensaba que dicen los Simpsons, ¿sabes? Se imaginan. Vale. Es que no tienes... Nada, ¿eh? Fuera. Fuera. Ese me lo guardo, por si acaso. Yo, menos de morado no me voy a poner. La verdad. Menos de morado no me voy a poner. Ahora bien, ¿me muestras que hay ahí algo moradito y tal? ¿Que es más nivel de lo que tengo? Vale, pues venga. Vale. Hay que ir a... A Hogsmeade. A veces parece que todo conduce a Hogsmeade. A veces, en ocasiones. Hola, Sirona. Tengo buenas noticias. Pude conseguir Orklums para la poción hervopitalizante de tu amiga, la señora Sprottel, y encontré tu caja de cartas. Ay, gracias. Sabía que eras la persona adecuada. Tengo dudas con algunas de las cartas de la caja. Dime. La mayoría de las cartas parecen de mis compañeros de escuela. Vi una carta tuya para la señora Sprottel. Parece que lo pasabais muy bien juntas. Así es. Me enseñó mucho durante mis veranos con ella y Aidan. Soy la primera en admitir que no siempre es fácil entender a los adolescentes. Y no todos fueron tan amables conmigo como los Sprottel. Pero su bondad y la de tantos buenos amigos me ayudó a... Bueno, a superar tiempos difíciles, por decirlo suavemente. Vi una carta de una tal Mirabel. ¿Es la profesora Carlick? La misma. Sigue siendo de mis mejores amigas. Sé que no le molestará que hayas visto la carta. Las dos tenemos ideas similares. Sobre todo con respecto a los jóvenes. Creemos que la experiencia es un maestro muy valioso. Por tomar una frase de Mirabel. Es maravilloso ver a alguien florecer, sobre todo a alguien que dudabas que lo hiciera. Una carta menciona un entrenamiento de Quidditch. ¿Es que jugabas? ¡Claro! Fui buscadora de Ravenclaw tres años. Por las barbas de Merlin. Adoro el Quidditch. No hay nada como atrapar el snitch dorado cuando tu equipo pierde por 140 puntos. Nunca perdonaré al profesor Black por cancelarlo este año. Hecho de menos animar a Ravenclaw. Me alegro de haber ayudado. La señora Sprottel te envía recuerdos. No sé qué hubiera hecho sin ella y Aidan. Gracias otra vez. Por echarle una mano. Y por devolverme esta caja de cartas. Está bien rememorar buenos momentos. ¡Rebelio! Vale. Entonces, que me quede claro. Misiones. Vale, tengo que mirar primero el mapa, ¿no? Hogsmeade se queda limpio de misiones. Pues, en el mundo sí que hay misiones. Por... ¿Qué? Me lo pone. Ahora bien, ponte a encontrarlas. Yo pensaba que no pone a los vendedores, pero sí que los pone, ¿eh? Sí que pone a los vendedores. Está bien, la verdad, saberlo. Pero yo, por ahora... Veo un montón de coleccionables. Ah, pero eso es la misión de Sebastián. Esa es la misión de Sebastián, tío. De hecho, en principio, viéndolas así, se ve... Cuando hay misiones. Vale, pues mañana iremos a Sebastián. Sí. Porque ahora mismo... Ahora mismo no queda nada más, la verdad. O sea, ya mañana sí que vamos a la misión de historia. A no ser que ese nivel... 28. Es que la araña yo creo que me va a reventar, ¿no? Encima, las arañas son muy tochas, tío. A ver... Tengo muchas herramientas. O sea, que es que... Me la puedo... Me la puedo reventar fácilmente, la verdad. Vale. Poción, poción, poción... Todo haciendo poción, ¿no? Soy un loco, lo sé. Sé que soy un loco. Pero imaginaos... Los chetos, ¿sabes? O sea... Lo que es optimizar esto. Estaba haciendo... Pero, juradísimo, he estado haciendo hasta multiplicaciones, divisiones... Para dejarlo clavado, que digas tú. Este es justo, ¿sabes? De que digas... Esto es justo lo que necesito. Vale, vamos a la araña, ¿va? Así nos lo terminamos. Que la araña estaba por aquí, ¿no? Estaba en un canto de esta de la derecha. La voy a activar y ya está. Terminó. Terminó antes. Más o menos sí que estaba en un canto de la derecha. Vamos a por la araña. A ver... Te quiero decir... Tengo un montón de plantas, de hechizos... No sabes lo tedioso que era viajar antes de que inventase los polvos, Blue. No debería de pasar nada. El Etofía tiene una pequeña fortuna con un par de crías de Starbato. Suelen pagar más si son pequeños. Cabrones. Sueño con un mundo mejor. Para mí. ¡Patríficos totalos! En mi opinión, a Irondale no le pega a su nombre. ¡Te veo! ¿Sí? ¿Cómo sé? ¡Death! Habrá que ir a mirar. ¡Defindo! ¡Resebo! ¡Arresto momento! ¡Confrindo! ¡Confrindo! ¡Toma, confrindo! ¡De pulso! ¡Confrindo! ¡Defindo! ¡Arresto momento! ¡Confrindo! ¿Creías que nos íbamos a olvidar que era por buen de que robaste? ¡Ya vien! ¡Confrindo! ¡Espera que aún! ¡Treadwell anda por aquí! ¡Confrindo! 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 ¡No, trae el otro! ¡Lánzame el otro! ¡Aquí entrarás en calor! ¡Arresto momento! ¡Defindo! ¡Difindo! ¡Confrindo! ¡No te pruebas! ¡Confrindo! ¡Esperiarmus! ¡Untendio! ¡Lanzame! ¡Flipendo! ¡Descendo! ¡Levioso! ¡Confrindo! ¡De pulso! ¡Difindo! ¡Arresto momento! ¡Vamos a ver si soportas el calor! ¡Levioso! ¡Descendo! ¡Flipendo! ¡Acción! ¡Esperiarmus! ¡Rebelio! Venga, crack, que has pillado como un campeón. La cueva estará en algún lugar de este laberinto. Me pregunto qué más hay aquí. ¡Arañas! Hay arañas. No creo que encuentres mucho más. ¡De pulso! ¡Confrindo! ¡Difindo! ¡Protego! ¡De pulso! ¡Difindo! ¡Confrindo! ¡Arresto momento! ¡Protego! ¡Difindo! ¡Confrindo! ¡Difindo! ¡Difindo! ¡Desmite! ¡Difulso! ¡Confrindo! ¡Desmite! ¡Confrindo! ¡Arresto momento! ¡Venga, aeroplata que no ha subido! ¡Protego! ¡Protego que llevaba! ¡Nos todos! ¡Confrindo! 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 ¡Rebelio! ¡Confrindo! Menuda folladita A ver, lo primero que hay que usar Pero sin lugar a dudas En cuanto aparezca La araña Que fijo va a ser una violación Intensita Podría ser la cueva de la acromántula Que mencionó el ser Podría Así que esta es la teoría prójula Confirme Defindo Confirme Arresto un momento Espelliarmus Uncedio Acción Espelliarmus Uncedio Acción Espelliarmus Uncedio Uncedio Ahora es Vaya Tela chaval Confirme Eh, la he reventado Pero Tengo que llevarle esta reliquia al señor Adley La he reventado Pero Miau Todo lo que he gastado Todo lo que he gastado Chaval Todo lo que he gastado Me parece poco He estado cercano a la muerte Pero Bastante Confringo Divindo Arresto un momento Que te pulso Demasiado ha durado esto Rebelio Confringo Otra vez en el nido O este es otro Rebelio Puedo ir Vale Si Porque vamos Si tengo que Buscar la salida Del bosque Prohibido Lo llevo Claro Menudo locurote Menudo locurote Que hay ahí Que Que animal hay ahí Ah Guardia de Moncal Vale 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 Justamente está en el Hogsmeade Pues yo pensaba que íbamos a tardar eh, yo pensaba que hasta dentro de unos cuantos niveles no me podría enfrentar a la araña, pero bueno, también te digo que es que teniendo todo lo que tengo, es normal sabes, osea he visto a gente con monturas ya de animales y todo volando por ahí y no tiene ni la mitad de todo lo que tengo yo tío, que simplemente es porque me estoy centrando más en el mundo y en la secundaria que en la historia y eso luego va a rentar mucho tío, mira como una araña de 6 niveles más que yo o 5 niveles más que yo, me la he cargado bastante, a ver me ha costado, he gastado 10 curas, pero tampoco ha sido nada que digas tú, joder, de hecho yo creo que lo podría haber hecho hasta mucho mejor eh que me vacila mira, esto que es guardia, guardia de sapos morados gigantes eh, pero eso es malo o es bueno bueno, de gigantes tienen poco, la verdad, esto ya los tengo yo ahora he visto gigantes y digo, wow, yo los que tengo son unos pequeñitos a ver, a ver que creo que me estoy confundiendo me estoy yendo para lo morado, para lo dorado y es para lo blanco no sé que tal me iría en un sitio como este la verdad es que te veo bastante bien al final decidiste no entrar en la cueva de la prófuga no, entré en la revente cuando quieras eh señor Adley, recuperé el reloj de bolsillo familiar del cuerpo de Milo por las barbas de Merlin, como mira, mejor no me lo cuentes no quiero volver a pensar en esa acromántula gracias, muchísimas gracias ha sido bastante difícil de recuperar ¿no debería llevarme una recompensa? claro que te pago, encantado no puedo permitirme mucho he prometido pagar por los suministros que la hija de Milo necesitará para Hogwarts algún día creo que no es consciente de los aprietos que pasé para recuperar el reloj puede venderlo a cambio de suministros para la chica no debería haber mencionado la reliquia que egoísta aquí tienes el dinero, chantajista tú eres mejor que Rootwood y sus Ashwinders todo picao, todo picao, todo picao, nano vaya, pues es lo que hay, tío me ha costado, tío o sea, págame, ¿sabes? ¿qué querías? que lo hiciese gratis no, porque encima me he gastado un montón de cosas que sí, que realmente todo lo estoy farmeando yo mismo de de mis macetas y tal, pero y si no, ¿qué? ellos no lo saben hay que atacar por ahí, tío lo dejamos por aquí mañana continuaremos ya sí que sí con la historia principal si les está gustando este Hogwarts Legacy dejad ahí un buen like o que si no vamos a apoyar la serie para que sigan hablando series como este nos vemos mañana como es Hogwarts